Terapia del color para el alma Aurasoma creado por Vicky Will Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B20 Su nombre es el niño de las estrellas Sus colores son en la parte superior azul y en la parte inferior rosa ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente que está bloqueando algunos de los aspectos de nuestras vidas El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas Recuerda, los colores son un espejo del alma Hoy vamos a interpretar la botella B20 Su nombre es el niño de las estrellas Su color es azul en la parte superior y rosa en la parte profunda El mensaje que te está dando la botella B20 es que te muestra como la comunicación de amor incondicional está representado por el color rosado y la paz en la mente consciente está representada por el color azul Te lleva a tu autoaceptación en la profundidad de tu ser De B20 te invita a abrazar a tu niño interior Dedícale tiempo para reencontrarte con él Devuélvele el valor que merece Comunícale que nada le va a pasar porque ya te tiene a ti como adulto protegiéndolo y acompañándolo Vuelve a recordar momentos de tu infancia y cambia los traumas que encuentres por escenas nuevas cambiando las experiencias negativas por experiencias positivas Este es un momento muy importante en tu vida Todo lo que ha ocurrido hasta ahora te ha ayudado a definir quién eres Lo que hagas a continuación definirá en quién te convertirás En este momento especial entre lo que ha sido y lo que será toma tiempo para sanar Esta botella B20 te ayuda a activar tu equilibrio entre tu energía femenina y masculina Si elegiste esta botella B20 te indica que eres una persona amorosa contigo mismo y con los demás y tienes la capacidad de comunicarte desde la paz La llave sanadora de la botella B20 es Resuelve conflictos y dificultades de tu infancia Comprende qué aprendizajes te dejaron esas vivencias Activa la asertividad en tu vida La frase relacionada con esta botella es Escucho la pequeña voz en calma Que se encuentra en mi interior Escucho a mi niño interior Escucho la pequeña voz en calma que se encuentra en mi interior Escucho a mi niño interior Escucho la pequeña voz en calma que se encuentra en mi interior Escucho a mi niño interior ¿Qué significa el color azul? El color azul te transmite paz Una paz que va más allá de la comprensión El azul es el color de la comunicación asertiva, amorosa, confiable, pacífica e iluminada El azul expresa fe y confianza, está relacionado con la madre y con la energía nutricia La llave sanadora para el color azul es, trabaja en la estrechez de visión y en la autoridad impuesta El azul es un color primario ¿Qué significa el color rosa? El color rosa es amor incondicional, aceptación total, activa tu compasión y tu ternura La luz de la conciencia se encuentra en el color rosa El rosa te invita a no juzgar a nada ni a nadie Por el contrario, te invita a ser compasivo El color rosa amplía tu capacidad para despertar tu conciencia Y te ayuda a enraizarte en el plano físico, con amor y aceptación La llave sanadora del color rosa es, libera el apego, el desamor, la vulnerabilidad El color rosa es un color secundario, es una mezcla entre el primario rojo y el color plata Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente Gracias, gracias, gracias No sé, gracias, gracias, gracias. Gracias por ver el video.